Decime, después de tanto va a haber un Instituto Talleres, qué sensación tenés, viniste con tu familia. Sí, estoy acá con mi nena, le faltó India porque bueno, por ahí se aburre chiquita, pero bueno, nada acá, contento, viviéndolo como un hincha más, como lo que siempre fui, siempre fui un hincha más, todo el mundo sabe, y con toda la fe, con toda la fe de que vamos a ganar 1 a 0 sufriendo. ¿Cómo viste a los nuevos refuerzos que trae Dabove y a los que ya se fueron? No, bueno, bien, bien, ahora está mejor este otro Instituto, y bueno, nada, con toda la confianza y bueno, sabiendo de que vienen levantando y de que hoy día podemos hacer un gran clásico y como te dije recién, podemos ganarlo. Una palabra para los hinchas y una palabra para los jugadores. No, para los jugadores simplemente decirles que como hincha y como es jugador, vamos a estar siempre haciéndole el aguante, tanto yo como toda la gente, y bueno, y como hincha, nada, vamos a estar siempre en las buenas y en las malas. ¿Qué esperas para este Instituto cuando termine esta temporada? ¿Una posición o algo en general? ¿Y a futuro quién necesita el club, nada más? Bueno, principalmente ahora, hacer pie en Primera División, salvarnos, y ya después pensar el año que viene en grandes cosas, el club está bien, vos ves que cada día, yo vivo cerca de Agustín, y hoy siempre, y se ve progreso, así que, nada, en un principio, como te dije recién, hacer pie en Primera, y bueno, y después vemos para qué estamos el año que viene. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. ¿Todo bien? Bien. ¡Disfrute!